Atención con Zimmer, 5 segundos, 4, le espera Schuller, miren la chance, tapa Schuller en un segundo, el remate, lo perdió Estados Unidos, lo perdió Estados Unidos, tiene el Mundial, lo tapó Schuller, tiene el Mundial, el trabajo dio su fruto, reventa el piso, fue el caldo y traba lo mismo según el último segundo que hizo Estados Unidos, después de una cantidad de dos impresionantes, primera vez en la historia de las Diablas, hace la historia de Daniel, se ve a la Copa del Mundo, 2 a 0 en los shootouts, 1 a 1 en el partido. El programa como deporte chileno, el fallecimiento de Claudia Schuller a sus 35 años, después de severas complicaciones con el cáncer, después de enfrentar metástasis en el hígado y otras partes del cuerpo, después de un cáncer que comenzó sobre su ojo izquierdo, golpeó fuerte esta mañana, una deportista que junto a la selección de las Diablas logró el hecho histórico que lo veíamos ahí, la clasificación por primera vez en una Copa del Mundo en el hockey césped, participó de esta competencia, estuvo en Países Bajos y España y tuvo también junto a sus compañeras el primer triunfo en la historia de una selección chilena en esta competición. Una deportista que estuvo siempre toda su carrera ligada a la selección nacional y que siempre tuvo la disposición para con nosotros de poder ir dando a conocer más este deporte con un desarrollo profesional y humano que sus propias compañeras podrán describir lo mejor de lo que podemos hacer nosotros y que hoy nos queremos plegar a ese luto, a esa pena, a ese consuelo para toda su familia y sus amigas y amigos que hoy lloran la partida de una gran, gran deportista y que nos dejó tempranamente, muy temprano para muchos después de esta enfermedad maldita que es el cáncer. Hoy acompañado por Carola Fernández y Nala Hassan, un sencillo homenaje a Claudia Schuller que hoy en la mañana se confirmó su fallecimiento. Qué difícil, qué difícil partir así el programa, qué difícil debe ser el momento que está pasando, todas las personas que la conocieron, su familia. En estos momentos yo creo que las palabras soberan es mandarle un abrazo muy grande, muy fraterno, obviamente a toda su familia, a todos sus amigos, a todas sus amigas que la deben estar pasando muy mal, que seguro también fueron parte de este camino, de este proceso que es muy doloroso, no solo para la persona, sino también para quienes rodean a esa persona, enfrentarse al cáncer de un ser querido siempre es muy complicado. Sí, una deportista en todo caso que hizo historia, es muy lindo tener ese recuerdo de ese penal atajado, porque gracias precisamente a esa intervención en los shootouts, finalmente Chile logra clasificar frente a Estados Unidos al primer mundial de su historia. Por suerte, esta enfermedad dejó que Claudia participara, alcanzó a estar ahí en esa cita donde Chile alcanza a ganar dos compromisos. Lamentablemente, después se detona la fase más grave del cáncer que la quejaba, termina estando fuera de esta selección que consigue, por ejemplo, el Oro, el Oro de Sur, que fue un logro increíble frente a Argentina, pero ella fue testigo de todo eso, fue partísima. Así es que yo creo que en su corazón deportista ya lo dijo, en la última intervención pública que tuvo la semana pasada, cuando en el Manquehue, la gente con la que tantos años compartió y que estaba haciendo un esfuerzo entre todos como por empujar su salud, por darle más recursos también a un tratamiento que es a todas luces muy, muy caro. Ella lo decía, estoy como que tengo mi corazón muy, muy contento, digamos, ella estaba muy, muy agradecida. Decía que el hockey y en especial todas las personas que ahí participaron se conformaron en su segunda familia. Y así es que nuestro abrazo fraterno para todos ellos, una deportista que estuvo 18 años en la selección. Así es que un recorrido increíble, logros que jamás se van a borrar, que quedan ahí en la historia por siempre y bueno, en la eternidad. Y que ella en una de sus últimas entrevistas también, que era la tercera ahí, describía cómo se había dado cuenta de todo esto, que había partido por un ojo que se le ponía rojo solo. Lojo izquierdo. Lojo izquierdo, que le ardía mucho. Le habían dicho que era alergia, fue, compitió, volvió y fue otro doctor y ahí se dieron cuenta que era algo más complicado. Lo habían tratado, la habían dejado incluso en un estado de remisión ese cáncer, pero como esta enfermedad maldita, no hay otro nombre para que ella, vuelve siempre, siempre hay que estar demasiado atento. Volvió en un examen de rutina por otro asunto y se dieron cuenta que esto estaba avanzado y ya había poco que hacer. Lamentablemente a sus 35 años, Claudia Schuller, gran deportista de nuestro país, nos deja hoy y queríamos dedicarle este inicio del programa, todo este programa en su memoria, con todo el cariño para sus familiares, para sus amigos y amigas. Y de poder honrar la gran actuación que ella tuvo siempre en nombre del país, representando y llevando su deporte de una manera mínima. Sí, y las ganas también porque hubo un par de entrevistas que ella concedió, por ejemplo a Carlos González en la tercera, hace algunos meses atrás, también a Canal 13, digamos, después de que incluso se le fue extirpado su ojo izquierdo, que ella decía, es muy muy complejo y aún así tenía ganas y lo manifestó en esas entrevistas, como de aspirar a hacer otro deporte. Ella es de verdad una deportista de esas que uno dice de apasionada, desde adentro, que tenía la competencia ahí enraizada. Ella no solamente participaba como joquista en la selección, también estaba empujando las divisiones de menores. Entonces, de verdad que es una pérdida no solamente para su círculo más cercano, sino también para el deporte nacional, su ida. Y qué bonito ese mensaje que transmitió hasta el final, esas ganas de seguir, pese a que la enfermedad la estaba reciendo de forma muy muy dura. Bien, nosotros hacemos una pequeña pausa con este sentido homenaje para Claudio Schuller, la dedicatoria para su familia y amigos y amigas, y el recuerdo de una gran deportista de Chile que lamentablemente nos dejó. Pausa y volvemos con más pelota para él. Atención con Zimmer, 6 segundos, 4, la espera Schuller, miren la chance, tapa Schuller en un segundo, el remate, lo perdió Estados Unidos, lo perdió Estados Unidos, chira el Mundial, lo tapó Schuller, chira el Mundial, el trabajo dio su fruto, revienta el piso, Wainz Caldick, habla lo mismo, llegó el último segundo, que hizo Estados Unidos. Después de una cantidad de años impresionantes, primera vez en la historia de las Diablas, hace la historia de Daniel, se va a la Copa del Mundo, 2 a 6 los shootouts, 1 a 1 en el partido.